No lleva hasta Barrio El Refugio, que está en la zona norte de la ciudad. Los vecinos reclamaban. Fíjense, hace 10 años pidiendo por lo mismo. Miren. Un llamado a la línea Vecino 1919 nos trajo en esta oportunidad hasta Barrio El Refugio. Más precisamente a la calle El Maraz, al 8600. Aquí los vecinos, hace más de 10 años que reclaman por obras de pavimento. ¿Es así, Luis? Hace más de 10 años que estamos reclamando al municipio obras de pavimento, el cordón cuneta, en todo el barrio completo. Son 6.500 metros de calle, ubicados entre la calle, es la pendiente natural entre Ricardo Rojas y la recta Martinoli, entre la calle Nohlasco y Viracocha. Es un barrio que quedó todo de tierra. Cada vez que llueve es un problema, ustedes lo podrán ver en la filmación que están haciendo. El pasaje de los autos, la caminata, no se puede circular. Tenemos problemas de estancamiento de agua y lagunas cada vez que llueve. Obviamente eso genera problemas también de insectos, mosquitos. Y necesitamos sí o sí que terminen la obra que empezaron el año pasado, en los cuales se gestionó asfaltar unas calles determinadas del barrio, pero no es la solución completa. Necesitamos sí o sí el asfalto completo de todo el barrio. ¿Nos podrías señalar vos exactamente cuáles son las calles que necesitan? En amarillo son calles que fueron propuestas de asfalto de una provincia, que es la calle Nohlasco, en completar lo que está asfaltado, Alberione, Guayna y Poincaret. Al final de cuentas hubo un presupuesto para estas calles, solamente asfaltaron 200 metros de Guayna que fueron simplemente cordón cuboneta. El resto de las calles están a la divina de Dios, como ustedes ven. Gustavo, son muchos los reclamas que han presentado ustedes durante todos estos años. Mirá, nosotros todos los años te diría que tenemos presentado material en la municipalidad, en el CPC, por lo menos para que pase la máquina, y la verdad que nunca pudieron hacerlo, nunca hemos obtenido una respuesta satisfactoria. Cuando llueve, y ustedes lo pueden ver, aunque sea vos querés salir con los niños y tenés un cochecito, no tenés forma de salir, no hay forma de salir. Te voy a mencionar que en el año 2008, bajo la gestión de Jacobino, hubo un presupuesto aprobado para el asfalto del barrio. Se han hablado permanentemente con personal y subfuncionario de las gestiones, Di Forti y Gastaldi presentaron el año pasado los proyectos, se habló con Tocini, nunca tuvimos respuesta. Por eso ustedes, cansados de no recibir respuesta, van a realizar un corte hoy. Hoy se realiza un corte, 19.30 horas, en la recta Martinoli y la calle Guayna, justo al frente de un supermercado de la zona. Así que bueno, invitamos a todos los vecinos que vean la nota, a apoyar esta gestión que estamos haciendo para el beneficio del barrio.